ES QUE ESTO ES INCREÍBLE, O SEA, DESDE QUE LLEGAMOS AQUÍ, ESTE PÚBLICO ESTÁ ENCENDIDO, PERO UNA COSA... SE NOTA... YA ESTAMOS EN NAVIDAD, YA ESTAMOS EN NAVIDAD, YA ESTAMOS DE FIESTA... BUENO, ES MÁS, ES MÁS, YO VOY A EMPEZAR EN EL PÚBLICO, SÍ, VOY A EMPEZAR EN EL PÚBLICO, ME VOY POR ACÁ, VAMOS A EMPEZAR EN EL PÚBLICO, SEGURO, POR QUÉ NO, POR QUÉ NO, VAMOS A VER, BUENO, ES SENCILLO, VAMOS A HACER UN JUEGO, PORQUE SON COSAS QUE NOS PASAN A NOSOTROS LOS PUERTORRIQUEÑOS, CADA VEZ QUE NOS VAMOS A DAR UN ASALTO NAVIDEÑO, DIGO, SI NO HAY GUARDIAS EN LA URBANIZACIÓN QUE NOS DEJEN PASAR, PORQUE YA CASI NO NOS DEJAN ENTRAR, OYE, PERO SIEMPRE CANTAMOS LAS MIMAS CANCIONES, Y NO SABEMOS LA MITA, PERO, POR EJEMPLO, CUANDO LLEGAMOS A UNA CASA, QUE ES LO PRIMERO QUE CANTAMOS. ALEGRE VENGO DE LAS MONTAÑAS, DE MI CABAÑA, ALEGRE VENGO, Y A MIS AMIGO LES TRAIGO FLORES DE LAS MEJORES. ESA NO LA SABEMOS, ESA NO LA SABEMOS, POR LO MENOS HASTA AHÍ, POR LO MENOS HASTA AHÍ. ENTONCES, DESPUÉS EMPEZAMOS COMO, ESE POBRE LECHÓN, QUE MURIÓ DE REPENTE, CON UN TAO EN LA FRENTE, Y OTRO EN EL CORAZÓN, LO METIERON AL HORNO. Y VEMOS, Y NO ABREN, NO ABREN TODAVÍA, Y SIEMPRE HAY UNO QUE ESTÁ GENDÍO, Y DICE, ¿DÓNDE ESTÁ EL SWITCH DE LUZ, PARA APAGARLE, DESCONECTARLE LA CASA, PARA VER SI, SI LLEGA ACÁ. DAME LA MANO, PALOMA, PARA SUBIR A TU NIDO. DAME LA MANO, PALOMA, PARA QUE, AJA, PARA SUBIR. ENTONCES, EN EL MOMENTO, PRENDE LA LUZ, PRENDISTE LA LUZ, METISTE LA PATA, PRENDISTE LA LUZ, METISTE LA PATA, PORQUE AHORA SABEMOS QUE ESTÁS EN TU CASA. Y LE DA VAMOS VIENDO LA LA, LA 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 LA. Eso lo... Eso, oye, pero que ustedes me dicen, cuando empiezan las canciones en inglés, y nosotros ahí metidos, y no dominas el inglés, y tú en esa parranda. Entonces siempre hay un presentado que dice, ¿DÓNDE SALIÓ ESTE? Siempre hay uno en la parranda, que uno no conoce, y fue que se fue quedando en un corillo, y todo el mundo se fue, y tú no lo conoces, pero le dicen, no, en inglés, eso es CHRISTMAS CAROL. Y tú dices, ¿Quién será CAROL? ¿Será CAROL Muñoz? Yo conozco una CAROL Muñoz de Calley, pero no es CHRISTMAS CAROL. Y cuando te dicen, ah, José Feliciano, ¡Feliz Navidad! ¿Esa la saben? ¿Quién no? Esta es la canción más sonada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ok, pero las canciones se van complicando, porque esa tuvo un poquito de español, y no la sabíamos, cuando te dicen, vamos a cantar Silent Night, y tú le dices, y uno empieza. Silent Night, Silent Night, Silent Night, mejor va a otra, sí, porque siempre dicen, esa no, esa no, vamos a otra. Entonces vamos a, eh, you better watch out, 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 you better watch out. La favorita mía es Jingle Bell Jingle Bell tiene una letra preciosa Y el puertorriqueño la conoce completa Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Hey! Jingle Bell, Jingle Bell Hey! Para afuera la tristeza Para afuera la soledad Nos vamos con el hashtag Muy bien Yeye, vamos allá Feliz Navidad Ya es oficial Ya es oficial la Navidad Ya empezamos ya Ya cantó Bad Bunny Entró Santa Claus Ya estamos en Navidad Estamos en Navidad Oye tú sabes Tú sabes quién fue Tú sabes quién fue Que inventó el teléfono Ah, Graham Bell Graham Bell Graham Bell inventó el teléfono Y tú sabes qué Que la cosa más jara y curiosa Que cuando él lo fue a conectar Ya tenía cuatro llamadas Perdidas de la mujer Eh, 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 gracias Mejor vamos al hashtag ¿Qué tú crees? Ok, sí, vamos Sí, el hashtag ¿Para eso venimos? Sí Bueno, no Para eso es que no es algo Vamos al hashtag Solamente, solamente entren a Raymond y su amigo Ok En el hashtag ¿En el qué? En el hashtag Ok Mi canción es Ajá, mira, yo creo que sí Mi canción es Esa misma Muy bien, Yeyén Muy bien Mi canción es ¿Cuál es tu canción de Navidad? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál te trae recuerdos? ¿Cuál ahí tiene que participar En hashtag Mi canción es La mía que era bien favorita Antes Que era bien vieja Con mi burrito tabanero Voy camino Espera, espera Espera un momento Espera un momento ¿Con qué tú dijiste? Con mi burrito tabanero Pues tu burro fumaba Porque si era tabanero Yo la canto así Con mi burrito sabanero Sabanero Pues yo digo tabanero Bueno, nada, nada Y ustedes saben Participen ahí Pueden entrar a nuestro Hashtag Mi canción es Eso es lo que hay Eso es lo que hay Comenten, comenten Comenten, comenten Vamos allá Oye, tenemos ahora La doctora Apolo Que está con nosotros Muy buenas noches Y bienvenido A Gato Encerrado Hoy Como de costumbre Tenemos unos temas Increíbles Unos casos Que usted va a decir Wow, las cosas Que pasan en el mundo Pero Tengo que compartir Este mensaje Con todos ustedes Y el mensaje Es el siguiente Dice así Esto está rico Está rico Está rico Tú sabes Que esto está rico Está rico Se repite Está rico Tú sabes Que esto Está rico Un mensaje De un tal Marc Anthony Will Smith Y Bad Bunny Ahora sí Vamos a conocer El caso de hoy Siempre está Lucío Ya no lo soporto Estoy a punto De picárselo Mira El que lo tenga Que lo luzca Yo no voy a permitir Que nadie Me tronche Mi sueño Ok Ella está envidiosa Doctora Porque yo lo tengo Más largo que ella Gato encerrado A veces antes De comenzar Un programa Me pregunto ¿Qué mucho Discute la gente? No entiendo Yeah, yeah Bueno Vamos a conocer A ver Usted demanda Dígame su nombre Y por qué Está demandando Saludos doctora Yo soy escandalosa De los escandalosas De Dorado Usted sabe Mucho negocio Terreno Mucho dinero Etcétera Siempre es lo mejor Y soy Inés Inés Candalosa De los que tienen negocios Exactamente De Dorado Tenemos todo Mucho dinero Mucho dinero 250 dólares De multa Te voy a dar Señora Escandalosa Me dijo Ajá Inés Candalosa Bueno Mucho dinero Me dijiste al principio 650 dólares De multa Mira nena Yo te pregunté Que me hablaran De tu vida ¿Verdad que no? ¿Por qué demandas? Esa es la pregunta Ay bueno Doctora Lo que pasa es que Mi novio Aquí presente ¿Verdad? Se pasa usando Mi champú Y lo primero Es que mi champú Es bien caro Y en vez de coger Un poquito No, no, no Él coge Mira El pote entero Doctora Y eso a mí Me tiene grave Y lo peor es que Que él se ve mejor Que yo Pero, pero, pero Espérate No puede ser así No Cuando yo era un Pordiosero Yo era una porquería De ser humano Yo era un moco Ella me quería Y ahora que yo estoy Parando el tráfico Con estos pelos Con este pelo lujurioso Ok No me quieres Me tienes envidia Tú quieres un papi chulo Tú quieres un papi chulo Aguanta el papi chulo La más hermosa Tengo que ser yo Estoy súper bueno Ok Yo estoy parando el tráfico Yo estoy por el tráfico La gente está Stop it right there Stop it right there Tráfico Stop Aguántate esa Un momentito Mira ¿Dónde sacaron ese loco? I don't know Bueno, nada Aguántate esa Fue la última línea Que escuché Aguántate esa Pues aguántate esta Multa De 250 Porque yo no te dije A ti que hablaras Fíjate que aquí Yo soy la que Esta corta es mía Y aquí yo digo ¿Quién habla? ¿Y cuándo se habla? Entonces cuando yo diga Es que ¿Verdad? Cuando yo diga Es que No es cuando Diga el otro Que no Ok Puedes hablar Dime tu nombre Y cómo Cómo te defiendes Ok Señorita Laura Mira Esto lo vamos a resolver Fácil Que el público Me diga ¿Cuánto le doy De multa? Mil Mil dólares De multa Era el primero Que viene aquí Y se lleva Mil dólares De multa Mi apellido es Hito Policarpe Hito Y lo que pasa es Que yo empecé A colocarme Los champús De la dama Aquí presente Mi mujer Y empecé a verme En el espejo Y dejé de reconocerme Y decía ¿Quién es esta persona Hermosa Y lujuriosa Y preciosa? ¡Era yo! Y ella empezó A envidiarme A ella no le gustó Que yo me vera Mucho, mucho Mucho mejor que ella Ajá ¿Eso es cierto? Eso no es cierto Además me hace Mucho daño O sea Me hace demasiado Daño doctora Porque a mí me gusta Ser la mejor Porque yo soy La mejor ¿Pero cómo te hace daño? ¿Tú tienes alguna Evidencia de algún daño? Claro, aquí la tengo Mira porque si me deje Eso del champú Me deja la bañera Llena de pelo Ok, vamos a ver Tenbol, tenbol Señorita Laura Pero un momento Doctora Apolo Ok, doctora Apolo Tenbol Ok, ¿cómo que tenbol? Todos estamos jugando Pelegrina aquí No estamos jugando Aquí, ¿qué es que estamos jugando Pelegrina? Esos pelos son de ambos ¿Estos pelos son de ambos? Son de los dos O sea, eso suelta mucho pelo Mentira Y si ahora mismo Abrimos y desciframos Vamos a ver un pelo Bien brutal que es el mío Y un pelo semi-porquería Que es el de ella Yo pienso Yo sabía que tú ibas a hacer Tú eres una envidiosa No, ninguna envidiosa Envidiosa eres tú Que quieres ser mejor que yo Estoy ganando ¿Cómo sabes que estás ganando? Si esto está empezando Esto, esto, esto no es Un momentito Hay testigos aquí Alí que ustedes hayan traído Yo tengo una testigo Yo tengo una testigo La vecina ¿La vecina? ¿Qué es que tú trajiste la? Ah, pues ¿sabes qué? Que yo traje Al que me tiene que destapar La bañera Yo traje un plomero El que me destapa El que me destapa El que me destapa Pero un momentito Entonces Ustedes me dicen Que ambos tienen testigos Y tú tienes El que te destapa a ti Bueno, que entre primero La testigo que está aquí Que entre primero Vamos a ver El otro parece Que está flojito Y está en el baño Oye Y te estoy diciendo La verdad Y no está en el lío Que si lo es raro De carrerita Está así Yo no puedo creer Ok, dime quién tú eres Buenas noches, doctoras Yo voy a hablar primero Buenas noches, ¿qué? Doctoras ¿Do qué? Doctoras Usted no es doctora Que usted estudió Esa vaina Doctora Doctoras Doctoras Doctora Porque es que yo hablo así Ah, ya llegó al otro Llegaste, mijo Sí, pero yo voy a hablar primero Yo voy a hablar primero Perdíte tu turno Que se sofiste el tacobo, doctora Perdíte, perdíte tu turno Hola, pues buenas noches, doctora Sotras bellosas y victorias La vecina Yo primero que todo Quería decir que Esta señora Es una mentirosa Y te lo digo en la cara Porque yo no tengo pelo en la lengua Eres una mentirosa Porque yo conozco a Poli Poli es mi amiguito Él es tremendo tigrazo Y cuando el Poli me contó a mí Lo que esta señora Le estaba haciendo a él Lo que él sufría Porque esta señora Dice que acusándolo Dice que dejando Aquerosidades en la bañera Yo dije No, no, no Eso es mentira Pura mentira Porque el Poli Se baña en mi casa Pero déjeme terminar Porque eso es una obra de caridad El Poli está bañado de casa Porque él es amigo mío Y él es bacano Yo nunca he visto nada así De que esas aquerosidades En la bañera Yo lo dejo limpiecito Y sale limpiecito de casa Óigame, óigame Eh, eh, eh ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, yo vine aquí A decir una cosa muy importante Yo soy plomero Está bien Yo cojo las tuberilas Destapo Si usted tiene algún problema Con el toile o su sapo Uno ochocientos Yo te lo destapo Son excusas Son excusas Y una promo también No, no, no Por eso digo Un ochocientos Esta multa te tapa Hágame el favor Sáquenme estos dos de aquí Inmediatamente No los quiero, no los quiero Ni ver Pero no necesita Más la mano de mi dolor No, no, no Se me van Se montan en el primer avión Y se van Me hacen Me le hacen Producción Check out del sofitel Que se vayan ya Bueno Vamos a hacer una prueba Aquí A ver quién tiene mejor pelo Y así resolvemos esto Te voy a pedir a producción Que me saquen los podios Por favor Los podios El podio es este Y otro podio también Y vamos a hacer Una prueba de cabello Una prueba de cabello Comenzamos con usted primero Quiero saber Si el cabello está láseo A ver la textura De ese cabello ¿Puede echar un poco más Hacia adelante por favor? Ok Muy bien ¡Ale chino! ¡Ale chino! ¡Ale chino! Ok Ahora vamos a ver Producción A Pony Que pase Para que haga La misma prueba ¡Ale chino! ¡Pero me llamo el bravo, güey! ¡Pero me veo brutal! Miren Aquí no hay demanda Este caso Está cerrado ya Se terminó esto Cerrado El sazonador total Total goya Contiene Buenas noches Buenas noches Puerto Rico Bienvenidos a la próxima Bienvenidos a este programa El Evo y su amigo Dice Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Buenas noches Buenas noches, es la hora de ir a disfrutar Buenas noches Buenas noches inmediatamente Vamos a comer Déjame hablarte de la tarjeta de salud Bueno pues Vamos a seguir con el próximo segmento Luego de estos comerciales Que acabamos de regresar El segmento favorito del público Ahora Si usted Si usted Está aquí escapado Usted está aquí Escondido Se supone que esté trabajando Si usted se supone Que esté con una persona Y está con otra Este es el momento De abandonar El estudio Como siempre decimos Porque usted puede ser protagonista De nuestra novela Así que El momento De abandonar El estudio Es ahora ¡Eh! 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 ¡Ahí va! La que está para ahí En la rampa Todavía se ve Dale dos pasos para atrás Que te está viendo Bueno ya se fue Ya se ve Mi amigo Se fueron dos del estudio Algo nunca he visto Vamos a comenzar La novela Donde nuestro público Podría ser protagonista Esta noche La novela Se titula La bella que duerme En una aldea En Alemania Vivía la princesa Gertrudis Ella vivía En una torre Muy alta Y dormía En una cama Muy cómoda Dormía Eternamente Por un hechizo Que le hizo La malvada La siniestra Bruja Brunilda Solo el beso Sabroso De su verdadero amor La podía salvar El primero Al intentar Es el duque Daniel De los duques Un hombre Que lo único Más lleno Que su bolsillo Era su panza Mientras sube La torre Se fatiga Se quedó A mitad De la escalera El próximo El príncipe Camilo Quiero Un hombre Valiente Llega A subir La torre Ya al lado De su amada Intenta besarla Pero algo Le da alergia Y le estornuda En la cara A la bella Princesa Gertrudis Llega Otro príncipe Un galán Hermoso Se llama El varón Bonseñor Bonifacio Con su gran melena Y sus labios Carnosos Besa A la princesa Y la princesa Despierta Le da una cachetada Por fresco Y luego Un beso Por valiente Pero en ese Preciso momento Aparece La bruja Brunilda Y la acompaña Un dragón ¿Qué pasará En el castillo De la bella Que duerme Aquí están Nuestros protagonistas De la gran historia De esta noche Ellos fueron Los protagonistas De la bella Que duerme Habiendo ya pasado Este segmento Y bajada De las luces Pueden regresar A sus respectivos Asientos Las personas Que abandonaron Todo esto Tenían que entrar Así Entraron muy rápido Bueno Vamos a conocer El jurado Para que tengo La Inca Lo siento Lo siento Lo siento Don Rey Misco Lo siento De verdad Lo siento Por favor No me diga Perdón ¿Qué es lo que le sucede? No, no Don Rey Misco Es que siento El duende Que está aquí A mi lado ¿Usted sabe que El duende Me acaba de decir Don Rey Misco Que él trabaja Con Santa Claus Qué lindo ¿Verdad? Trabaja con Santa Claus Y es verde Oiga Don Rey Misco ¿Usted sabe También en lo que Se recupera La Inca Tenemos Desde México Al señor Oscarito Adelante Bienvenido A Puerto Rico Oscarito Órale güey Pues es la primera vez Que estoy aquí En el remisco Y la verdad Es que siento Unas ganas tremenda De decirle Órale güey Usted es más grande Que el Chapo Usted es más grande Que el Chapo La verdad Que Hace primera vez Su cruzco estar aquí Si usted fuera lindo Le daba un beso Lo quiero mucho Usted tomó Del té De la Inca Mejor no lo intente Mejor voy a pasar Con el más querido El que está emocionado Él es Fernando Adelante Don Rey Misco Estoy tan contento Antes que nada Un abrazo A ese hermoso público Como se los puedo ver Me lo voy a decir yo mismo Para todos ustedes Un besito orador Espero que te llegue amor Don Rey Misco Estoy tan emocionado Hoy le quisiera tocar El tuki-tuki ¿Usted me dejaría Que le tocara el tuki-tuki? Por favor Vamos mejor A comenzar Con la conferencia Pues está bien Don Rey Misco Un abrazo para usted Como se puede ver Me lo voy a decir yo mismo Y quisiera que El invitado de aquel lado Me diga Como él dice Que loco ¿Qué onda? Por eso te lo toco Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Muchas gracias Todavía estoy sorprendido De las personas Que abandonaron El estudio Sigo pensando en eso Lo que se fueron Bueno Vamos con el primer Participante Viene desde México José Luis González Adelante José Luis José Luis ¿De qué parte de México Viene? De San Juan De San Juan ¿Y a qué se dedica? Guardia de seguridad Guardia de seguridad ¿Y le va muy bien? Sí Con la macana Con la macana Usted no sabe Ya me imagino Lo que Fernando Está escribiendo Esto se fastidió El programa de hoy Ha sido tan raro ¿Qué nos viene? Mejor vamos a la canción ¿Qué nos viene a interpretar? Ya está escribiendo Ahí lo vemos Pónchalo señor director Ya está escribiendo Ya está escribiendo ¿Qué nos viene a interpretar? Feliz Navidad Feliz Navidad Con ese ánimo Pues vamos a hacerlo Inmediatamente Vamos adelante Con su Feliz Navidad Ahí va a verlo bien Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver lo que nos tiene que decir Adelante Inca Vamos a pasar un poco a la frente A ver lo que nos tiene que decir La Inca Adelante Inca Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo estoy sintiendo Lo siento No le gustó Lo que pasa es que Usted recuerda El Duende Verde El de Isla Verde Se fue Se fue cuando escuchó A esta cosa cantar Se fue Y entonces ahora tengo aquí Al Grinch Se entraron a mi lado Y está muy molesto Muy molesto De verdad que yo Te recomiendo Un té El marca Mando Te mando a callar Y me voy suavecita Porque yo sé Que Fernando Tiene algo muy bueno Sí Yo me imagino ya Y la culpa La tiene el mismo ¿Sabes? Por su carrera Lo que se dedica A él Debajarito Oh pero Esa tía Era una vaina seria Tú ves Ya fue Usted no era mexicano No Mexicano ¡Pues güey tío! ¡Órale güey! ¿Alguien Alguien 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 ¿Me puede explicar Qué está pasando En este programa hoy? ¡Órale güey! Ese pinche pelo Me tiene molesto Pues Oye pero ¿No puedo hablar Como los puertorriqueños? Mejor seguir hablando Como los puertorriqueños Le queda más fácil No me parece Espectacular El cabello La forma que se viste Está como que una mezcla No sé si es Entre Pedro Picapiedra O Betty O Pablo Uno de los por ahí Está pero está chévere Me gusta como Como se interpreta Bien Tremenda canción Y esperamos Escucharlo más Un aplauso para él De verdad Muy bien Bueno Vamos con Fernando Y a todos mis compañeros Que nos cuerdan Con Fernando Mira De verdad Que yo te escuché Y es como ver El iPhone 10 En persona De verdad Me has dejado Sin palabras De verdad Te lo voy a decir Lentamente Para que me entiendas Tú eres Maravilloso Te voy a enviar Un súper abrazo Como no te lo puedo dar Me lo voy a decir yo mismo Y para ti Un besito volador Y eres guardia de seguridad ¿Verdad? Pues yo quisiera Que me hicieran un favor Y también me guardarás En la mascada Ok Vamos a esperar De acá Gracias Vamos a pasar Al segundo partido Vaya 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 Noche Viene De México Víctor Rojas Adelante Víctor 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 ¿De qué parte De México Viene usted? Pues yo soy De Guadalajara De Guadalajara Aquí viene ¿Y de dónde queda Guadalajara? Para que le explique A nuestra gente Pues como ustedes saben Guadalajara queda Pues en México En México ¿Y a qué se dedica allá? A calentar los muelles De mi hogar A calentar los muelles De su hogar Muy interesante Y si no se fuera A dedicar a eso ¿A qué otra cosa A dedicar? ¿A qué otra cosa Se podría dedicar? A calentar los muelles De los hogares De otras personas Mejor vamos a escucharlo Cantar Que viene Creo que una canción Del mexicano Pedro Capó ¿Verdad? Eso es cierto Pues vamos inmediatamente A escucharlo Adelante Y mucho éxito Y mire Cántela con fuerza Gracias, gracias Ya había empezado Vamos a ver Ya la canción Había arrancado Ahí dice Cuatro abrazos Y un café Y apenas me desperté Y al mirarte Recordé Que ya todo Lo encontré En tu mano En mi mano De todos Escapamos Juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Apúrate el alma Cierra la pantalla ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y eso que la canción dice Me tomo un café Para despertar Pero parece que Él no se lo tomó Pero vamos a ver Lo que dice el jurado ¡Adelante, Inca! Mira, yo lo siento De verdad Lo siento Pero tú lo siento ¿No le gustó hoy? ¿No le gustó? No, mira Tú sabes que yo te recomiendo Que tú le escribas Una carta a Santa Claus Una carta a Santa Claus Y que te traiga Una voz nueva Y que te traiga Una garganta nueva Porque es que tú cantas Porque tú cantas horrible De verdad De verdad Que no me gusta Y te recomiendo El té marca clavo Me lo doy O sea, te clava la boca Y no la abra más nunca Mira, el Grinch Está riendo de mi chita El Grinch ¿Qué está riendo? Dios mío Oscarito, adelante Me parece muy buena canción Espectacular la canción Incluso en la primera parte De la canción Llegó como a atraparme En su voz Luego el tiempo Fue parcialmente nublado Con aguaceros dispersos La pista poblada del hombre Entonces eso trae Como una congruencia Contradictoria Que contradice la contradicción Que estoy contradiciendo En este momento En definitiva Yo creo que Me parece que Si fuera a darle puntos Si fuera del 1 al 10 No le daba ninguno Por el pelo Porque no pueden pintarse los pelos Porque los cabellos se cuidan Porque los míos Yo los perdí Alguien me puede decir Si Oscarito probó Del té de la Inca Vamos a ver Adelante Fernando Vamos a ver Lo que yo decía Fernando Mira Don Rey Misco Oscarito Tranquilo 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 Oscarito Que para eso Está Cualquiera Te siembra el pelo Dame ese Te voy a decirte algo Tú por poco Provocas un standing ovation De este público ¿En serio? Que la gente Iba a estar de pie Esta gente Se envolvió Con tu canción Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí Tú eres Fabuloso Te envío un abrazo Como tú lo puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Un besito volador Y escuché que tu nombre Es Víctor Rojas Si pasas por casa Te voy a dejar violeta Muy bien Vamos a ver Por aquí tengo A José Y a Víctor Antes de Hay buenos premios Escuchen bien El ganador El ganador de hoy Se lleva un pasaje Para Los Ángeles Ya fue utilizado En el 2005 Por el señor Wendell En el grupo 6 Fue su entrada El avión Para que Lo guarde de recuerdo El ganador Y espero Dile un buen aplauso Aplauso Para José Luis Aplauso Para Víctor El pasaje Para Víctor Y seguido Ganó Ganó Qué bueno Que ganó El tremendo show ¿Dónde él ganó? ¡Uh! Adelante Puerto Rico De Gobia Cuando comenzamos Este programa Hace unos años atrás Él vino Y tuvo un ratito Con nosotros Y tuvo un segmento Muy corto Y dijo Llegué a A Remo y sus amigos Y hoy estuvo aquí Con nosotros Participando Ya como protagonista De nuestras comedias Y él es el gran amigo El comediante ¡Chente! ¿Te acuerdas de aquella vez La primera vez que tú viniste Nosotros estábamos empezando Sí Inclusive yo escribí De esa vez Que yo estaba Tan aterrorizado Ahora mismo yo estoy aterrorizado ¿De verdad? Pero siempre tú me haces sentir bien Así que agradezco Que me invites Y agradezco Que todo el equipo de producción Me hagas sentir súper bien No Y la verdad es que Disfrutamos un montón La comedia de la doctora Apolo Ajá Estuvo espectacular A mí me encantó Cabe mencionar Que justo antes de empezar Tú me dijiste Chente ¿Tú sabes el libreto? Yo leí yo Sí Pero puedes tripiar Y yo dije Ah ok Estamos en esa O sea que después Que yo me voy a aprender El libreto Vamos a tirar con tú Pero qué bueno Este ¿Qué te gusta más? Trabajar a través De las redes sociales Ir al teatro Porque tú le das Muy duro a las redes Yo creo que El teatro Es lo más que me gusta O sea no hay nada Que se compare Como el calor del público Y la risa Inclusive yo Todo lo que yo hago En las redes Al final del día Es para yo poder decirle a la gente Mira voy a estar Tengo show Ah ok Para que te vean Y ahí tú lo utilizas De como para vender taquillas Lo más que a mí me gusta Y creo que lo único Que yo hago bien Es stand up comedy Y lo bueno Que lo llevas practicando Sí Me encanta Pero es que aquí Trabajaste muy bien Sí Hacemos el agua Desde que trabajamos Vamos Lo hiciste muy bien Y sé que estuviste por una gira En Estados Unidos Cuéntame Hicimos 35 ciudades Este 40 espectáculos Un montón de shows Aprendí un montón Viajé Me di cuenta de esto De una cosa bien particular Dime Yo estoy en una relación De 5 años Discuto como todas las parejas Discuten Peleamos bastante Pero me di cuenta De la importancia de viajar Porque yo trabajé a Vero Varias veces A través de la gira Y me di cuenta De la importancia de viajar Que cuando tú viajas Con tu pareja Y llegas al destino Peleas allí también Peleas allá Allí Estamos peleando Pero ahora estamos peleando Con el Empire State Building Allá atrás Ah o sea Que estás peleando Con otro 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 No es mal ¿Y a dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Chacho fuimos a toda Florida Fuimos a toda Pensilvania Chicago Cleveland Fuimos hasta California Hasta Seattle ¿Qué? Este Ohio Bueno Todo Estados Unidos ¿Y tú sabías que algún día Iba a pasar esto Con tu carrera? Definitivamente no O sea Esto Estar aquí Es algo Volador de cabeza Yo Mami yo estoy seguro Mami te quiero mucho Te amo mucho Mira mira esta foto Esta eres tú Y a rayos Si yo creo que ese soy yo Qué lindo ¿Qué me pasó? Era mañana que chulo Bailando bomba No tengo mucho ritmo Pero tratamos Y aquí No ¿Qué pasó ahí? De rapero Tratando de ser rapero Para la época que me cosiera La última Coca-Cola Ahí está Y aquí pues Mi época de Axel Rose ¿Y ese tatuaje? Es bien de embuste Yo no tengo tatuaje ¿No tienes tatuaje? Nunca me he hecho pantalla ¿Ah sí? Sí Yo pienso que Todavía yo tengo 36 años Y todavía es la hora Que mi mamá Yo siento que me va a regañar Si yo me hago algo Mi mamá me dice O sea que yo soy bien charlatán Es que ahora mismo Ella nos debe estar viendo Y debe estar Que no digas algo malo ¿Verdad? Mami me dice Si alguien te pregunta Tú no aprendiste eso de mí Porque yo soy cristiana Católica, apostólica Y romana Y a veces me dice ¿Por qué tú hablas tan malo? Raymond no habla malo Y yo Raymond hablaba malo En una época Bueno acuérdate Que uno va madurando Uno estaba Yo empecé Como tú En los cafeteatros Del viejo San Juan Y si yo no me tiraba A una allí Me botaban a patatas O sea que Sí, sí, sí Pero Ahora sí Tiene un espectáculo por ahí Tengo espectáculo Corillo Esto es mi invitación A todo Puerto Rico Arrancamos Vamos a estar por todo Puerto Rico Arrancamos en Mayagüez El 5 y el 6 Después voy a estar en San Juan Del 13 al 22 ¿En dónde estamos? En Teatro Tapia Quédate aquí Si quieren taquilla Les recomiendo que vayan Directo al 20 Que es la única que quedan abajo Después voy para Juanadía El 29 Después el 4 de enero Calle y Corrido de Calle y Área Limítrofe Y el 11 en Manatí Que la familia de mi novio es de Manatí Y yo la buleo bastante Tengo miedo de esa función Y cerramos esta cuestión En Humacao Humacao Voy a estar el 2 de febrero Taquilla en Tiqueterapr.com Los invito a todos Ok Una última pregunta ¿Te vas a llevar a tu novia A todos esos pueblos? Tengo que llevarla Porque ella me tiene que velar Yo cerco ¿Quieres aprovechar ahora Este segmento Para enviarle un saludo Decirle que la ama Pero te quiero mucho No hable ni con Mónica Ni con Joalis Yo he estado con Raymond Toda la noche Todo el tiempo Te quiero mucho Y te amo Y feliz aniversario Que ya mismo cumplimos los 5 Dale gracias a Dios Gente Te apreciamos un montón Te queremos un montón Igualmente Sigue llevándole alegría Al pueblo Lo que bastante falta que le hace ¡Los quiero con y yo! ¡Soy! Ya me ven Ya lo tengo todo aquí Solamente me faltan los mens Así que déjame llamarlo Para que entonces Venga, espera acá Dímelo, Carlos Me estaba haciendo el chupero Haciéndome los chupi highlights Tú sabes cómo es No me digas Qué linda No te dejo comprar Suavizador para la ropa Hasta por teléfono Te vacilo Luiso 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 Luiso, déjame hablar Tengo una crisis Te necesito aquí Una crisis Voy a ir para allá enseguida, Carlos Voy para allá Para acá, ok Ay, Dios mío Ok Ya está, Luiso Dímelo, Carlos Dímelo, Carlos Luiso Mira, necesito que vengas para acá Porque tengo una crisis Ay, qué es ahora, Carlos Que linda dijo Ah, va a empezar el año Tienes que pintar la casa otra vez Chico, no, no Estoy hablando en serio Necesito que vengas para acá Tengo una crisis Bueno, Carlos Honestamente Yo tengo un problema Porque estoy aquí Un cursito aquí De tejer Así que yo estoy tejiendo Y después voy para allá ¿Ok? Dios mío Oye, usted está Todo el mundo ocupado ahí Hello Hello ¿Qué pasó? No me digas No me digas Linda No te dejo usar el Playstation No, es que Tengo una crisis Necesito que vengas para acá Por favor Ok, mira Yo voy ya mismo para allá Déjame resolver algo Un momentito Y voy para allá ¿Está bien? Ok Mira, hermanito Déjame explicarte de nuevo Se está huyendo Lo que pasó fue que Yo me desmayé ¿Entiendes? Entonces tu esposa Lo que estaba haciendo Era dándome primeros auxilios O sea, ella me estaba resucitando Y de verdad Yo te digo una cosa Si no es Si no es por tu esposa Yo estaría muerto Ahora mismo Y tu esposa es un héroe De verdad Es más, dame un abrazo, hermano Dame un abrazo Es más, vamos a aplaudirle A tu esposa Porque es un héroe De verdad Oye Pero ven acá Tú no estabas sin ropa Ok, buena observación Excelente observación Pero yo te voy a explicar Lo que pasó Lo que pasó es que Yo me estaba asfixiando No tenía aire Entonces me quité la ropa Porque hace unos calores ¡Oye, mira tu esposa! ¡Pero, güey! Adiós ¡Pero, qué pasó! Mira, necesito que vengas para acá Ok Está bien, ¿qué pasó? Que linda te escondió el delantal Oye, Mauricio, ven acá ¿Cómo tú cogiste la llamada? Si tú no tienes celular Ese no es el punto Voy ahora para allá Nos vemos ahora Oye, ¿qué fue lo que sonó? Si yo no tengo celular Yo habré llamado a Mauricio en verdad Bueno, nada ¡Betty! ¡Betty! ¡Odio este uniforme! ¿Qué pasa? ¿Nada? No, nada Estoy diciendo Tenía que te quedaba bien Para animarte Porque me prestaste la barra Para hacer esto Yo sé que no me queda bien, Carlos Si estas carnes duras Son para tenerlas al aire libre No para tenerlas así a escondidas, hermano Yo no soporto este uniforme, hermano ¡Hola! Jefe, dormí con el uniforme anoche Me encantó Me encantó, de verdad Bien bonito Como los nenes cuando van para la escuela Que están bien pompeados Que le compran el uniforme Y duermen con él Y todo así mismo Bello, bello Jefe, ok Yo creo que me colgó, mano Para mí que ese tipo Puso micrófonos y cámaras aquí Porque como él se entera Cada vez que yo estoy hablando Parece una chiringa aprieta Este ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, Carlos! Cuéntame, cuéntame Cuál es la crisis que pasó Ok, este, nada Corre, corre, agárrala Y así empieza a pelar ¡Ay, Dios mío! Y así empieza a pelar ¡Piesa a pelar! ¡Piesa a pelar! ¡Ahí tienes! ¡Claro que sí! Te voy a ayudar Te voy a pelar ahora mismo ¡Piesa a pelar! ¡Pues espera! ¡Pues espera! ¡Pues espera! Te vas a llevar un dedo ¡Pues las cosas con calca! ¡Pues una cosa que hay un poco más! Ok, está bien Te voy a ayudar Pero explícame Para qué es todo esto ¿Cuál es la crisis? Ok, el área de pelar es acá Ok No te puedo decir Porque todavía no han llegado los men Hasta que no lleguen todos los men Dame el cuchillo Ok Mira, vas a empezar a huella con esto Ok, te vas a cortar donde Después me vas a echar culpas ¿Está bien? Cuando lleguen los men Yo te explico Pues con mucho gusto Claro que sí, Carlos Pero no entiendo Por qué estamos haciendo todo esto Y esto es una crisis brujufi Papi Estoy acá Ay, Dios ¿Te gusta mi uniforme? Sí Qué lindo Dime La verdad La verdad es, mamá Que se ve su horrible, neta Ay, Dios mío Mira, te doy una vueltita Pero Clase chumbera, nena Bueno, aunque tú nunca has sido Muy abundante Que digas Mira aquí hay dos hablas Que parecen una tabla Que te tragas tú una aceituna, nena Ay, eso resto no, nena Pero tú eres una plancha Con cuántas planchas, planchas Betis Betis, planchas Con cuatro planchas Ay, Dios Ay, yo voy a hacer Tres títas, tríguestros Y yo trago La noticia de ti en el tobago Yo también sé de eso Sí, bueno Ya tú estás Falta los demás muchachos Ah, mira Llegó más inicio Está bien Mira Esto es bien sencillo Conviérteme en televisor En precio especial Para que todo el mundo Quiera agarrarme primero O más sencillo Conviérteme en lechón En plena Navidad Para que me maten Me piquen en cantitos Y repartan mi cuerpo Por todo guabate Oh, más sencillo Bien fácil Conviérteme en flor de pascua Para nada más salir a Navidad Y después de eso Secarme en un tiesto Para que me quemen El día de la candelaria Mauricio Qué felicidad Dime que esta felicidad No es contagiosa Conseguí un trabajo Bien bueno ¿En verdad? 100.000 cascajos Al año Carro, chofer Secretaria Y bono ¿Qué pasó? Nada que no lo pude coger Porque el único requisito Era que tenía que estar Casado Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la crisis de aquí? No, nada Agarra 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 Lo que quiere Y lo van a empezar A rapar aquí Le van a estar pelando Poco a poco No te puedo decir Porque hasta que no lleguen Todos los mentes No puedo contarle Mau ¿Qué pasó? ¿Tienes escoliosis La espalda virada? ¿Te gusta Miniforme? Está bien lindo Dime La verdad Poniendo aquí Exacto Parece un pingüino De luto Ok Entonces vamos a esperar Que lleguen los demás Ah, mira Ok Llegó Claro Estamos todos Llegando Señor Yo no te pido Lo que me des Solo ponme donde hay Se acaba Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como Ron Caña Para que me tome Escondidita Oye Y quieren que le diga La moraleja que escribí Estoy todo moraleja navideña Tú este mes Estoy esperando Dale Mira, escúchate esta Este tipo ¿Verdad? Compró un árbol de navidad Gigantesco Pero bien grande Una cosa exagerada Ha hecho un palo de navidad Enorme Ay, qué hermoso ¿Qué pasó? Cuando empezó a decorar Como el palo era tan grande Él podía los adornos Y no se veían Ponían los pinitos No se veían Ponían los bonitos Y no se veían No se veían Porque el palo era enorme Era cosa muy grande ¿Qué tuvo que hacer? Buscó unas bolas gigantescas Se las puso al árbol Y ahí fue Que se por fin Se pudieron notar Los adornos En el arbolito navidad Moraleja Si el palo es grande Las bolas están bien Porque si no No se van a ver No se ven Bueno Mira, ¿cuál es la crisis? No, no te puedo decir Hasta que lleguen todos Falta Sammy Así que ponte a pegar ahí Un guineo como pueda Aquí tienen Ponte a trabajar ahí Larry ¿Ah? ¿Te gusta mi uniforme? Eh ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Dime la verdad! Parece un chango asustado ¡Ve! ¡Uh! ¡Mano! ¡Esto no es una fruta! ¡Ok! ¡Dáme! Perdón, hermano De verdad Perdónen Les pido perdón Por la tardanza Pero es que Estaba hablando ahí Con un tipo Con el marido De una jeva ¡Mano! Estuve una vez Con la esposa Y tengo que darle Tantas explicaciones ¡Mano! ¡Tú puedes creer eso! Una vez que estuve Con la esposa Y explicaciones 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 Eso sí Les voy a decir una cosa Si te cogen alguna vez En un acto de chillería La regla más importante Es Niégalo Hasta la muerte ¿Ok? Pero no tienes que decir Serio O sea Por ejemplo Te cogen Tú dices que ¡No! 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 Lo tienen que decir Con convencimiento ¡No! Les voy a mostrar ¡Mauricio! ¡Bueno! Esto es bueno ¿Así? Así ¡Mira por favor! ¡No! ¡Exacto! ¡Carlo! Mírame a mí Mírame a mí Mauricio Pregúntame Si yo he estado Alguna vez Con tu ex ¿Alguna vez He estado Con mi ex? Nunca Hermano Nunca ¿Se fijaron? Ok Lo dije Con tanto Convercimiento Que yo mismo Me convenzo A mí mismo Mira cuál es la crisis Bueno Ya que estamos Todos aquí Pues Es una crisis Grande Se las tengo que comentar Ok Vengan todos Vamos a acercarnos Aca Venga Oye Tu pelas Se selló Tía la azulcha Tú eres turbo Las doñitas Me enseñaron Betty 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 Pallé Quítate ese uniforme Que está macabro Arranca 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 ¿Verdad que está feo? Sí Parece un casting Del zorro Ok Estamos ya En la época De Navidad Ajá Y adivinen Que me pusieron A hacer ¡Coke! No Pasteles ¡Wow! Pasteles En la Navidad Y también Te hicieron Hacer Pernil Y arroz Con candules Y cosas Que se hacen Con pasas Y chalalalalalalala ¿Por qué me salió Norideño? Oye Pero es que Me pidieron Hacer un montón De pasteles Porque estamos En Navidad Y necesito Ayudar De todos ustedes Porque el tiempo No me da Estoy bien racha Así que Ustedes me van a ayudar ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¡Podemos hacerlo! Carlos Mira Carlos Es que Carlos Lo que pasa Carlos Lo que pasa Es que Nosotros Nos trajimos ropa Nos vamos a ensuciar Este es mi única camisa Este es el uniforme Lo rompenolas Yo no puedo ensuciar esto Es que no podemos Carlos Porque tú sabes Excuse me, sir Would you need this Oh, yes, come on Okay, yes Make a pie To me Okay, este es tuyo Do you need any help, sir Uh, uh, maybe Do you see Este es tuyo Ay, déjame Ay, Jaila Me encanta Este es tuyo Okay Sir, and this one Este es el de Mauricio Yes Ahí está ¿Está bien? ¡Qué hermoso! Bueno Gracias Ok, ya estamos Entonces vamos Ayúdenme Para buscar agarre el guineo Vamos a empezar A pegar los guineos Es que Carlos Es que yo creo Que de verdad Este, no Nosotros no podemos Hacer esto Porque Ahora es cuando yo Vino del parque Estaba poniendo las bases Bregando con tierra ¿Sí? ¿Tienes? Tierra Después fui a la cantina Ahí no importa Porque yo tiró Todos los mismos aceites Hace como dos minutos Pero Las manos mía Están sucias Asquerosas No podemos No podemos No podemos No podemos No podemos Porque saludabilidad No lo puede Sin guante No se puede Sir, do you need To do some help too? I just made a bag Do you need To do some gloves Okay And this is grass For you Yes This is And I'm all like The language For you ¿Qué idioma gente? Yo sé Yo creo que Está hablando alemán I don't like For you Don't miss eye Pero Okay, sir I'm gonna go now Do you call me If you did something Okay Make a part of me Yeah Excuse me Excuse me, man Excuse me, man Man We need two more You need two more You need two more, sir Yes, two more Two more Two more Two more Two more Two more coming, sir Okay There's only one, sir Oh, my God Yes Toma, yo te doy este Está bien Okay, well, ya estamos Vamos Además, no estamos Ya porque Estamos bien Tenemos los guantes Tenemos las cosas Pero y el pelo No, si me va a estar listo El chupero No, si me va a estar listo el chupero Exacto, el pelo No se puede, con el pelo Pa' irse el pelo Yes, sir La red de silla I have the red de sillas Who you, sir I have the red de sillas Come on They want a red de sillas for you I have the red de sillas for you Pero, pero, mira Pero no solamente Y los que tenemos barba Esa es una Es un pelo bien suyo Okay, hay dos red de sillas Dos red de sillas Para los de barba Dos red de sillas Tengo una chupi barbita Ahí está Le de sillas para los de barba Okay, este Okay Hágame el favor Okay Estamos ya, ¿verdad? Estamos Bueno, ya Oye, ya no hay más excusa, ¿eh? Ya no hay más excusa Vamos a empezar esto Okay, dale Este Pues Y pasteles ¿Cuántos hay que hacer? 400 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, estos 400 ¿Pero qué pasa? Pero por eso necesito Leyes de ustedes Si no, no voy a terminar nunca ¿Verdad? ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? ¡Sí! ¡Vamos! Okay Bueno, pues estamos Vamos a comenzar Okay, ya tenemos todo Tenemos los costes Sí, pero esto para mí Está bien raro Esto está demasiado raro Para mí Porque si te mandaron A vender unos pasteles Porque lo estás haciendo En la barra Y en tu casa Exacto Es verdad, ¿eh? Porque Linda no lo sabe ¡Okay! ¡Salud! 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 Ella me dijo Que no lo hiciera en casa Pero ella no me dijo Que no lo hiciera Fuera de casa ¿Eh? ¿Tú sabes qué? No Carlos tiene un punto Yo no tengo ningún punto Yo estoy bien con la justicia Carlos Carlos, lo que quiero decir Que tú tienes razón En lo que estás diciendo Porque fíjate Una vez a mí Una jeva me preguntó Si yo la había pegado Coernos en su casa Y yo le dije Nunca En casa se las pegué Todo el tiempo Un montón de veces Pero si me llevan al tribunal Yo salgo libre ¿Por qué? Porque no mentí Así que Carlos tiene un punto ahí Un punto ahí Bueno Estamos listos Vamos a comenzar Primero Ya rayaron Raya Raya La yautía Plátano Calabaza ¿Ok? Tienen que rellenarlo Mezclarlo Hasta que esté La masa Consistente Dame algo Dame algo Carlos Llévate un guineo Llévate algo La masa Tiene que estar Consistente Tienen los hilitos Bonitas ¿Verdad? Los hilitos Que tengo Los hilitos Bonitas Ahorita Todavía La masa Está consistente Bueno Tengo aquí Bastante ¿Pero está Consistente? No sé Que tú eres El experto Con las doñitas Yo honestamente Te voy a decir Una cosa A mí las doñitas Me enseñaron A hacer los pasteles Pero de otra forma Soy un experto Yo cogía Le cogía El rallador Y se lo escondía Y le decía Aunque tú no sabes Tu rallador Aquí está ¿Tú sabes qué? A mi ex Le hubiera Le hubiera Contado mucho Hacer pasteles Porque yo era Una experta Pelando guineo Y plátano Uno Un racimo Completo En un medio minuto Con la boca Ok Estamos hablando Mucho Pásame la sal Vamos a echar aquí Que tenemos algo Casi casi listo ya ¿Qué vas a hacer? Dios Carlos Carlos Cuida Carlos Carlos La sal La voy a echar yo Está bien Ok Ya está sal a gusto Bien Sal a gusto Déjame chequear esta Porque es que la masa Del pastel Si no está espesa Suficiente Pues se desborona Entonces tú tienes que Mezclar esto bien Vamos a ver Se la ayuda Que yo necesito Déjame ver Hay que echar la chota Para el color Hay que echar la chota Sí Entonces la de esto así Déjame ver Se pega un poco Se pega un poco Todavía no está Hace falta como rallar un poquito más Sí No pero eso es con los espaguetis Sí claro Te voy a enseñar cómo es con la masa De otra manera Sí ¿De verdad? Sí Mira La masa de pasteles Lo importante Es que sea espesa Que tú no veas a otra vez Que no tenga grumo Que no tenga grumo Que no tenga aire En la masa ¿Puedes ver a otra vez? Fíjate Tiene buena consistencia Tiene buena consistencia Pega Pega Sí Te queda bien además Hace juego con tu camisa Le puedo decir una cosa Lo quiero que voluse aquí Deje la peleita esta No empiecen con los ricos Quieren más Quieren más Quieren Quieren Mu tomar Ya 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 Corillo Ya Compórtense Luizo Perdona Luizo Perdona Luizo 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 fue sin querer Luizo fue sin querer Luizo 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 LUISO, PERO, LOCO MI UNIFORME, ESO, ME LO PUEDO QUITAR, YO BRINQUÉ CON TIJERAS NENAS, PERO YA ESTÁ BUENO, ESTÁ JUGANDO CON LA MASA, ESTÁ BIEN, ESTÁ TANQUILO, ESO DEPENDE, PORQUE YO ME PUESTO A JUGAR A VECES CON UNA MASA, ESTÁ BUENO, VAMOS A PREPARAR EL RELLENO, OK, DÓNDE ESTÁ EL RELLENO, AHÍ ESTÁ, MIRA ESTÁ LA PASA, DÓNDE ESTÁ EL RELLENO, ¿DÓNDE ESTÁ EL RELLENO? ¿DÓNDE ESTÁ EL RELLENO? ¿Y LA CARNE? ¿DÓNDE ESTÁ LA CARNE DE SAMI? NOS VAMOS A TENER QUE HACER CIEMPO. LA CARNE DE SAMI. CARNE DE CERDO. AHÁ, 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 AHÁ. AHÁ, 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 AHÁ. OK, 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 PUÉN ENTONCES VAMOS, VAMOS, LAS PASAS. AHÍ ESTÁN. OK, VAYAN HACIENDO. PASAS. ESAS TIENEN ESTAS. PASAS, PASAS LO QUE TIENE, BETTY TIENE PASAS, ESA MUJER TIENE PASAS EN TODO EL PELO Y NO HAY PLANCHAS QUE SE LO QUITE, AHÁ, 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 AHÁ. MIRÁ NENE, ¿QUÉ ESTÁ HABLANDO TÚ? TENES A BALA COMO UN SOBACO A GORILA. OK. LOS GARBANZOS ESTÁN AHÍ, ¿VERÁ? OK. LOS GARBANZOS. YO TENGO UN LEMA PA LOS GARBANZOS. ECHARE AGUA AL GARBANZO PA QUE SE ABLANDE. OK. A MÍ ME ENCANTAN LOS GARBANZOS, SOBRE TODO TRATAR DE ENCONTRAR EL GARBANZO EN LOS PASTELES. LA ACEITUNA. ESTO ES LA ACEITUNA. CARLOS, ESTO DEL QUE PONERLE ACEITUNA Y PASA Y COSA ES UNA ESQUEROSIDAD. ESTO NO ME GUSTA. MIS PASTELES VAN A TENER ACEITUNA, VAN A TENER GARBANZO, VAN A TENER PIMIENTO, VAN A TENER PASAS TAMBIÉN. ELLOS VAN A SER COMPLETOS. VAN A TENER DE TODO. ASÍ ES QUE DEBE SER. VA A TENER PIMIENTO TAMBIÉN. PIMIENTO MAURICIO. ¿CÓMO QUE MAURICIO? PIMIENTO MORÓN. NO ES MORÓN, MORÓN. NO ESTUVE ASÍ COMIENDO. YO TENÍA UNA DOÑITA QUE ERA LOCA CON ESOS PIMIENTOS, PERO ERA CON LOS PIMIENTOS QUE SE LLEVABAN, LOS MORÓN GO. ¿CÓMO ES ESO? ESO ES LOS TUGO. ESO ES LOS TUGO. ESO ES LOS TUGO. ESO ES LOS TUGO. PERGAMINOS. VAMOS A VER LO QUE SIGUE. OK. ENTONCES. VAMOS A PONER EL HILO. EL HILO. TÚ LO VAS A CORTAR. VAS A CORTAR EL HILO. YA ESTAMOS TERMINANDO. NO SE PREOCUPE NADIE. TENGO LA HOJA AQUÍ. ¿QUÉ AQUÍ ESTÁ? ENTONCES CON LA HOJA. VAMOS A ECHARLE UN POQUITO DE MASA. ECHALE UN POQUITO DE MASA. ECHALE UN POQUITO DE MASA. ECHALE UN POQUITO DE MASA. VAMOS A VER. YO LO VOY SUPERVISANDO. ESTO ESTÁ BIEN RESBALOSO, SABES. YA NO, ASÍ. ASÍ DAL ALGO, CUANTO. ASÍ. NO, ESO ES DEMASIADO. PUÉLTALO MÁS. OK. A VER. ME NO ESTÁ TALIENTO NADA. SE ME VA DEL MEDIO Y TODO. PERO ES QUE NO TIENES QUE TIRARLO. TÚ LO VAS ACOMODANDO COMO SI FUERA UN LADRILLITO. LO VAS ACOMODANDO COMO UN LADRILLITO. COMO UNOS CUADRITOS. ENTIENDES? OK. OK. YA LO TIENES AHÍ. TENGO LA MASA EN EL MEDIO. PERO TENES QUE PONER ACÁ TAMBIÉN ESTO ACÁ. AH, LA HOJA. LA HOJA. SÍ, LA HOJA. ESTO TIENE MUCHA MASA. OK. SÍ QUE ME IBA A DECIR. NO, NO, NO. QUE YO SOY EXPERTO PONIENDO LAS COSAS EN EL MEDIO, MUCHACHO. SAMI, ES EN LA HOJA. DESPUÉ LO ARROPA CON EL PERGAMINO. AH, OK. EN LA HOJA. Y DESPUÉ ES QUE SE ARROPA. SEÑORA, LLEGÓ EL DELIVERY DE LA CARNE. LLEGÓ EL DELIVERY DE LA CARNE. MIRÁ, YO DEBERÍA DECIR QUE ROQUE A CARNE, PERO... CARLOS, ME SALIÓ COMO UN TRIÁNGULO. ES QUE NO ES COMO UN TRIÁNGULO. TIENES QUE QUEDAR ASÍ ALARGADITO, ENTIENDE, ALARGADITO. ESTÁS HACIENDO UNA CHAPUSERÍA LO QUE ESTÁS HACIENDO AHÍ. ESTOY VIENDO HACE RATO. OK. DESPUÉ DE LA MASA, LO DOBLAN Y LE VAMOS A PONER EL LILITO. LO VAMOS A AMARARAR. PERO ES QUE ECHA UN ALMIO, QUE ESTOS VEGETARIANOS. ES QUE LA CARNE ACABEN LLEGAR. CARLOS, SE ESTÁS COMIENDO LA CARNE. ¿CÓMO QUE TE ESTÁS COMIENDO LA CARNE TAMBIÉN? YO NO, NI EL SALINERO, EL MOSTÁ, NI CERÉ. OK, ECHALE CARNE A TODO EL MUNDO. ECHALE CARNE. PERO POQUITO, POQUITO. MAORICIO, ECHAME CARNE AQUÍ. CUANDO SON COMERCIALES, NADA MÁS QUE SE LE ENSEÑA LA CARNE. MIRA, YA SE LE ENSEÑÉ. OK. MAORICIO, ECHACABAMIÉN, Y LOS ANMISERADOS. SE ACABAN. OYE, SON 400, NO LLEVAMOS NI UNO. OK. OK. NO LE VA A ECHAR CARNE AL TUYO. ES QUE ESTO YA TIENE ACEITUNA Y PIMIENTO Y COSAS ASÍ. YO NO PUEDO PONERLE TANTAS COSTAS. OK. ENTONCES, AL TUYO LE VA A QUITAR LOS GALBAZOS. AL TUYO LE VA A QUITAR LOS GALBAZOS. AL TUYO LE VA A QUITAR LAS ACEITUNAS. PERO LE AGÚN ROTÓN EN MEDIO, SERÍA UNA DONA. NO. ESTO UN PREPARO MIO CON CARNE. Y AL TUYO LE VA A QUITAR TODO. VA A SER VEGETARIANO O EL TUYO. OK. TOMA. ASÍ QUE VA A SER UN PASTEL CIEGO. AH, ESTO NO ME TIERRA. 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 VUELVE A EMPEZAR. OK. YA EL MÍO ESTÁ CASI, PAPÁ. YA EL MÍO ESTÁ CASI. OK. AHORA LO AMARREN. VAMOS A AMARRARLO. OK. AQUÍ ESTÁN LOS HILOS. LA QUE AMARREN. DAMOS UN HILO DE ESTO. QUÉ BIEN. A LA GENTE LE VA A GUSTAR MUCHO. EL MÍO PARECE UN PACO. AHÍ ESTÁN. AMARREN. AQUÍ ESTÁ AMARRADO. Y AHÍ TENEMOS. AHÍ ESTÁN. ¿TÚ SABES QUÉ? AJA. ¿TÚ SABES QUE ME ACUERDA ESTO A MÍ? ESTO A MÍ ME ACUERDA, MAURICIO. CHÉQUÉATE ESTO. CHÉQUÉATE ESTO. MIRA. ESTO A MÍ ME ACUERDA A LA RELACIÓN QUE YO PUEDO TENER CONTIGO Y CON TU EX. PORQUE MIRA. ESTE ES TU EX. ESTE SOY YO. ¿Verdad? PAS AMARRARLO, MIRA COMO ES. COMO ES. COMPLETA. YO TE ODIO TANTO. Y TANTO, MANO. QUE LO ÚNICO QUE TE DECERA ES QUE TE CONVIERTAS EN PASTEL, TE PONGAS EN UNA YUNTA Y QUE TU COMPANERO DE YUNTA SEA EL NEGRO DE WHATSAPP. EL MÍO NO SE ERRÓ. 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 ¿QUÉ VOY A HACER DE QUÉ? ¿QUÉ VOY A HACER DE QUÉ? ¿QUÉ VOY A HACER DE QUÉ? PÉRENME, 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 PÉRENME. NO ME TOQUES. MANO ESO SOLO. SIENTO EL CUELO COLORAO. ES EN SERIO, MAURICIO. ES EN SERIO. DE CUANDO ACÁ TU TIENES TANTA FUERZA. YO NO PUEDO CREER ESTO. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? NO ME REJAÑE FUERTE. NO ME REJAÑE FUERTE. NO ME REJAÑE FUERTE AL SOPETAZO. FRENTE AL SOPETAZO NO. TÚ ME ESTÁS VACILANDO. TÚ ME ESTÁS VACILANDO. MIRA. FRENTE AL SOPETAZO. SI. ¿QUÉ TODO ESTE REVOLÚ? ¿QUÉ? 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 TODO ESTE REVOLÚ? ¿QUÉ QUÉ? ¿QUÉ? PUÉ NO SÉ. NO SÉ. BETY. YES SIR. ¿QUÉ TODO ESTE REVOLÚ? CARLO QUE TIENES QUE HACER 400 PASTELES Y SE LOS TRAJO PA ACÁ. MIRA QUE. HABLOO. VERDÍ PERO OYEME LO QUE CLASER. OYEME LO QUE CLASER CHOTAS. ES LA TRAIDORA. ¿ME VAS A DECIR? ¿ME VAS A DECIR QUÉ ES ESTO? EH, BUENO ESTO ES, ESTO ES, ESTO ES, LOS PASTELES QUE ESTÁN HACIENDO LOS MUCHACHOS. AH, LOS MUCHACHOS. SÍ, ELLOS ESTÁN HACIENDO LOS. SÍ O NO, SE VAN A DECIDIR. SÍ, SÍ, SÍ. TODO MENOS, A LUISO NO LE QUEDA NADA BIEN. SÍ, PERO, SON TUYOS LOS PASTELES. OÍ, ¿QUÉ TE HACE PENSAR ESO? MIRA COMO SI YO TUVIERA CULPA DE ESTO, LOCA. LOCA, ¿QUÉ ME HACE PENSAR ESO? PORQUE YO TENGO TU CELULAR CONECTADO AL MÍO Y RECIBÍ UNA LLAMADA COMO QUE DE UNA TAL MARÍA, COMO QUE ESPERANDO SUS PASTELES, COMO QUE UN PEDIDO. ¿Y CÓMO TÚ RECIBES LLAMADAS EN TU CELULAR, SI YO TENGO MI CELULAR LATIN? TE ACABO DE DECIR QUE LO TENGO CONECTADO AL MÍO, ENTONCES TODAS TUS LLAMADAS YO LAS RECIBO. LEO LOS MESAJES DE TEXTO Y CUANDO TE VUELMES LOS WHATSAPP TAMBIÉN. INCLUSO LAS FOTOS QUE TÚ BORRAS TAMBIÉN LAS TENGO ARCHIVADAS. SÍ. PORQUE YO TENGO AQUÍ. ¡Ya! ¡Ya, maduran, por favor! ¡Van a seguir! Voy a explicarte. Ajá. Lo que pasa es que yo quería hacer estos 400 pasteles para comprarte tu regalo de Navidad. ¡Ah! Y con ese dinerito yo te iba a comprar los aros para el carro que tú quieras y la caja de herramientas. ¡Ah! Bueno, pues vamos a terminar estos pasteles. Vamos, vamos a trabajar. Sí, sí, porque si tú me dices tus palabras, tienes que cumplir. Ellos no quieren ayudar. Ellos no quieren ayudar. ¡Ah, bueno! ¡Aquí está! AQUÍ CON ESTO LLEGAMOS A LOS 400, CON ESTO LLEGAMOS A LOS 400 PARTELES, GRACIAS, ESTÁ BIEN BUENOS, CON PASA Y CON GARBÁNZO Y TODO, GRACIAS. MUCHACHOS, LO LOGRAMOS. MUCHO TRABAJO PERO LO LOGRAMOS. LO LOGRAMOS, MUCHO TRABAJO PERO LO LOGRAMOS. MUCHO, MUCHO, MUCHO. 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 MUCHO Y LA MASITA QUE TENGO AQUÍ TAMBIÉN. ME VOY, CUTCHACHO, QUE VOY A COMER PASTELES DE YUKA CON JALBASO. BETTY, QUE FEO, ESTÁ ESE UNIFORME, DEJA, QUÍTATE ESO. UNA PERSONA QUE HACE MUCHO POR PUERTO RICO, LO QUEREMOS UN MONTÓN, ÉL ES EL QUERIDO OSCARITO. OSCARITO, MIRA PARA ALLÁ, EL INDIVIDUO QUE SIEMPRE ME ACOMPAÑA EN LAS CAMINATAS, NO TAN SOLO ESO, VISITA LOS HOSPITALES, ENTRA A LAS CASAS A ORAR. A TI NO TUESTAS QUE TE HABLEN DE ESTO, PERO YO LO ESTOY DICIENDO A TI. ENTRAS A LAS CASAS A ORAR, A PREDICAR Y A LLEVARLE ESTE MENSAJE BONITO. PERO NUNCA HEMOS OLVIDO AQUELLA PRIMERA CAMINATA. LA PRIMERA PRIMERA PRIMERA, OSCARITO LLEGA Y DICE, RÉMOND ESTOY AQUÍ, LLEGUEZ, BRINCÓ Y SE VIERON PIE Y TUVO QUE DEJARLE CAMINAR. CON EL PRIMER BRINCO QUE DIO, DIJO, PERO ME CALLO, ME CALLO. Y SE QUEDÓ EN LA GUAGUA DE SONIDO, VERDAD, CANTANDO. CON EL PRIMER BRINCO, YA LAS OTRAS CAMINATAS HAN ESTADO CON NOSOTROS. PERO DE VERDAD QUE, GRACIAS, OSCARITO, POR TODO LO QUE HACES. DE VERDAD. ESO TE LLENA MUCHO, VERDAD, A LLEGAR A LA GENTE. GRACIAS A TI, YO CREO QUE LA DIFERENCIA EN EL PAÍS NO LA HACEMOS HABLANDO, LA HACEMOS TOMANDO ACCIÓN. Y YO CREO QUE EN TI YO ENCONTRÉ UNA PERSONA, UN REFLEJO DE COSAS QUE NOSOTROS QUEREMOS QUE PASEN EN EL PAÍS. AUNQUE YO SÉ QUE A TI NO TE GUSTA QUE HABLEN DE ESO, PERO TE LO TENO DE ESO DE ESO MANERA. Y ES ALGO MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS Y MUY GRATIFICANTE PODER TENER DE AMIGO O CAMINAR CERCA DE TI Y VER LA GESTA. NO ES LO MISMO HABLAR AQUÍ QUE ESTAR ESOS DÍAS CAMINANDO Y VER LO QUE PASA REALMENTE. Y ES UNA LABOR ENCOMIABLE QUE SE MERECE TODO EL RESPETO Y TODAS LAS ORACIONES DE NOSOTROS DE PUERTO RICO. ASÍ QUE TE LA AGRADECEMOS. NO, A TI NO, DE VERDAD QUE, MIRA. Y VAMOS DE NUEVO. Y VAMOS DE NUEVO. Y VAMOS OTRA VEZ, VAMOS OTRA VEZ. Y ESA HABILIDAD TUYA DE IMPROVISAR, ¿DE DONDE TÚ CREES QUE VIENE? DEL BARRIO. YO ME CRIE DEBAJO DE UN PALO DE PANA CON DOS VIEJITOS GALLEROS QUE BEBÍAN MUCHO RON. Y ME IMPORTANTE, EN UNA GITARRITA QUE LE FALTABA UNA CUERDA, YO HACÍA TRES ACORDES, QUE ME ACUERDO QUE LOS HACÍA. Y ENTONCES COMENZABAN SU IMPROVISACIÓN Y CANTABAN POR SUS GALLOS, O POR EL PALO DE PANA, O POR LAS MARIPOSAS QUE VOLABAN. Y ESO ME LLENÓ MUCHO LA ATENCIÓN, PORQUE ME HIZO SENTIR VALORIZAR MUCHO LO QUE SOMOS COMO PUEBLO. QUE NOSOTROS TENEMOS MUCHAS COSAS LINDAS, NO TENEMOS QUE PREOCUPARNOS POR COSAS QUE NO TENEMOS, SINO POR LAS QUE DIOS NOS DA, QUE LAS TENEMOS AHÍ BIEN CERQUITA, QUE ES LA NATURALESA Y TODO LO QUE DIOS NOS DA. YO TE VOY A DAR UNA PALABRRA. Y VAMOS DE INMEDIATO A TU CANCIONAL. ¿Para qué yo hablo? Me metí en problemas. Siento que tú hay que improvisas, pues vamos a ver. Aquí está el micrófono. OK. CHACHO. LA VAIQUILLA DE PLOMO. Esto se va a sentir ustedes, pero bien identificados. ROTOS EN LA CARRETERA. O ROTOS EN LA CARRETERA. ¿Tú TE PUEDES IMPROVISAR LUEGO CON ESO? Dale, vete mano, vete mano, dale. Así es, Merenguito. Como tú quieras. ROTOS EN LA CARRETERA. ROTOS EN LA CARRETERA. SENCILLO, SENCILLO. OYE, OYE, OYE. YO SALGO DE MI CASA EN MI CARRITO BIEN BRILLAO, CON LAS GOMITAS BIEN LLENITAS. YA PASAN COSAS EN LA CALLE QUE HASTA A VECES A MÍ ME AGITAN. ESTO ES UNA COSA QUE LE PASA A TODO EL MUNDO Y NO LE PASA A CUALQUIERA. ES QUE ESTOY BIEN EN FOGONAL PORQUE HAY MUCHOS ROTOS EN LA CARRETERA. DONDE QUIERA QUE ME PARO, SEÑORES, HASTA EL MISMO SOL SE ASOMA. ESTOY DE GOMERA EN GOMERA, CAMBIANDO LAS CUATRO GOMAS. HABLAME DE SU CANCIÓN NUEVA DE NAVIDAD, VERDAD? QUE LA VAMOS A ESTRENAR. PARRANDA POR FACEBOOK LIFE. ES UNA CANCIÓN QUE SE VA A QUEDAR CON LA NAVIDAD, DECLARADO EN VICTOR, EN EL NOS MEDIOS. ES UNA CANCIÓN QUE TIENE QUE VER MUCHO CON LA DIÁSPORA, CON LA GENTE QUE SE NOS FUERON DEL PAÍS, TIENE QUE VER MUCHO CON LA ECONOMÍA, COMO SE APRETÓ DURANTE EL HORACÁN, QUE FUE BIEN DIFÍCIL PARA NOSOTROS. YO DIJE, APÉ, MOVÍA ENVENTAR ALGO, QUE LA GENTE BUSQUE WIFI Y LAMOS LA PARRANDA COMO QUIERA POR FACEBOOK LIFE. LO QUE YO QUIERO DECIR CON ESTO ES QUE NOSOTROS, BAJO LA ADVERSIDAD, NOS LEVANTAMOS COMO PUERTORRIQUEÑOS, RESALTAMOS NUESTROS VALORES Y COMO QUIERA, DISFRUTAMOS. PUERTORRIQUEÑOS, GOZA COMO SÉ. ¡Ah, ESO ES! ¡Ah, SÉ! ASÍ QUE HOY VAMOS A DISFRUTAR DE TU CANCIÓN ¿Y YA LA PUEDEN CONSEGUIR? YA LA PUEDEN CONSEGUIR EN OFERTA... ¡AH, NO ME ACUERDO! ESO MISMO. LA PUEDEN CONSEGUIR ONLINE EN OFERTA DEL DIA.COM ME ACUERDA DEL DIA.COM LA PUEDEN CONSEGUIR A CINCO PESITOS. TIENE UN MONTÓN DE ARTISTAS HASTA EL GRAN COMBO GOMBA YABARI ACHO Y ESTOY YO ESTE SERVIDOR Y MUCHISIMOS ARTISTAS JUAN NOSÉ, SAN JUAN HABANA, LOS TRES PIANOS, BUENO, DANI RIVERA, ESTOS SON TANTOS ARTISTAS QUE SI... ¿QUÉ NO LES DA PA COBRAR? NO ME DA, NO LES DA PA COBRAR, AÍ NO COBRA NADIE. FERNANDO DIJO, ¡GRATIS! BUENO ESTAMOS ARTISTAS. PERO ES MUY BONITA Y LA VAMOS A ESCUCHAR HOY AQUÍ, ASÍ QUE LA DISFRUTAMOS RATITO. MANO, TE QUIERO UN MONTÓN, OSCARITO. TÚ LO SABE. GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. VENIMOS CON MÁS DE REÍMOS MÁS DE REÍMOS Y SUS AMIGOS. VAMOS A VER CÓMO VA EL HASHTAG CON YEGÉ. ¿CON QUIÉN? EL HASHTAG CON YEGÉ. EXACTO, ¿CÓMO VA EL HASHTAG CON YEGÉ? DIGO, TÚ ERES YEGÉ, ¿Verdad? SÍ. OK, VAMOS A LLAR. YEGÉ, ¿QUÉ HAN PUESTO AQUÍ? BUENO, BUENO, AHÍ ESTÁ, ESTE... ¿MI CANCIONES? MI CANCIONES, MIRA. SI NO ME DAS, SI ME MANDE COMER, LLORO, ESA ES MEL. MEL STORNING. 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 ESO ES MUY TRISTE, ¿Verdad? PUES YA PASAR SIN TI. AH, MIRA, ESTE ES EL GYES. GYES. GYES, SÍ. A LAS DOS DE LA MAÑANA NOS COMIMOS UN SOPON Y SE NOS PEGA UN DOLOR ALLÁ POR A LARUGAS. OK. MIRA, BRENDA. CU CUBANO, CU CUBANO. LUIS A PAVÓN. ESA ES BUENA, ESA. ESE POBRE LECHÓN QUE MORIÓ DE REPENTE. ESA FUE LA QUE CANTAMOS AL PRINCIPIO. AL PRINCIPIO. MIRA, Y ME LLAMÓ LA ATENCIÓN TAMBIÉN ESTA MUCHACHA QUE ESCRIBE, FABIOLA MARÍA, PUSO ACÁ, A MI MAMÁ LA ACABAN DE OPERAR DE APENDICITIS, Y ACÁ BAJO EN MI CUARTO LA ESCUCHO GRITANDO DE LA RIZA. EH, LE VA A DAR ALGO POR CULPA TUYA, RAYMOND. ESTE, PERDÓN, PERO QUÉ LINDO ES REÍR, ¿Verdad? SÍ, NO, NO HAY QUE REÍRSE. ¿POR QUÉ TÚNICAS Y NO ME PONGO VIEJO? ¿POR QUÉ? PORQUE ME RÍO MUCHO. AH. LA RIZA TE PONES... LA FUENTE DE LA JUVENTUD ES LA RIZA. Y TÚ DICES QUE NO TE PONES VIEJO. NO ME PONGO VIEJO. Y TENGO 62 AÑOS. AH, BUENO, SÍ, VERDAD. TENGO 62 Y MIRA. Y PARECE DE 61. NO. BUENO, VENGAN DECIRY, OYE, ESTE FIN DE SEMANA VAMOS A ESTAR EN CAGUAS Y EL PRÓXIMO TAMBIÉN. PERO VAMOS PARA PONCE. ESTA ES LA ÑAPITA PORQUE ABRIERON, GRACIAS A DIOS, EL TEATRO DE LA PÉRLA EN PONCE. Y VAMOS A ESTAR ALLÁ CON VENGAN DECIRY, ELLA QUIERE PERO EL NO. 25, 26, 27. LA QUE SE ABRIÓ FUE LA DEL 26 A LAS 4 DE LA TARDE. YA LAS OTRAS ESTÁN FULL VENDIDAS. OK. ASÍ QUE MUCHAS GRACIAS PONCE. YA NOS VEMOS MI GENTE. VAMOS A PASAR CON JORGE. BUENO BENEFICIARIO DE MEDICARE. PARA LOS RAYOS X. EN UNOS MINUTOS. EN UNOS MINUTOS. VAMOS AL AIRE RAYMOND. Y TENGO QUE DECIRTE QUE LOS TEMAS DE HOY. PRIMERO QUE TODO. EL GOBIERNO DE PUERTO RICO VENDIÓ, ACABA DE VENDER UNA PROPIEDAD EN 12 MILLONES DE DÓLARES. UNA PROPIEDAD QUE EL GOBIERNO PUES ANTES LE METIÓ 90 MILLONES DE DÓLARES Y LA VENDIÓ EN 12. ENTONCES. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ PASO AHÍ? VAMOS A HABLAR DE ESO. ADEMÁS HOY EL GAS LICUADO. DE CHO TENEN QUE VER LA PROPIEDAD. YO MANDAMOS A YONPUER PARA LÁ PARA QUE VER LA PROPIEDAD. O sea, PORQUE AHÍ ESTÁ. ¿20 MILLONES? NO. ERA NONVENTA MILLONES QUE EL GOBIERNO METIÓ Y LA VENDIÓ EN 12 MILLONES. OK. EL GOBIERNO PUES 90. OK. ¿POR QUÉ TAN MAL NEGOCIO? HABLAMOS DE ESO YA MISMO. ADEMÁS HOY TIENEN QUE VER LA IMAGENES DE VERDAD. ES IMPRESIONANTE. ENTONCES. PERO LO SEGUNDO. EL GAS LICUADO. Ustedes saben que hay unas empresas nuevas de gas, hay unas empresas viejas de gas. LA PREGUNTA ES SI NO VAN A VERDAD. ¿QUÉ ES LO MEJOR PARA NOSOTROS? PENDIENTE SI TU TIENES ESTUFAS DE GAS Y AHORA MUCHA MENTE TIENE NEVERAS DE GAS Y LAVADORAS DE GAS DESPUÉS DEL HURACÁN. PORQUE LA HISTORIA TE VA... ES UN ESCÁNDALO DE ESO. LAS PLANTAS DE GAS. TAMBIÉN. LLEVAN DÉCADAS PASANDO COSAS Y AHORA POR FIN VAMOS A ENTENDER MUCHAS COSAS DE ESE MERCADO. SE QUE SUENA RARO. ¿POR QUÉ SE VA A IMPORTAR? CRÉEME QUE TE VA A IMPORTAR. PERO TIENES QUE VERLO. NO SE VENDERTE LO BIEN. PERO TIENES QUE VERLO. BIEN IMPORTANTE PARA LOS QUE TIENEN LO QUE SEA DE GAS. ADEMÁS DE ESO. HOY TAMBIÉN TENEMOS A LA TIMADORA. RECUERDAN A LA TIMADORA. AQUELLA QUE TIENE COMO 800 CASOS DE LOS AÑOS 90. NOSOTROS LA CONSEGUIMOS. NADIE LA CONSEGUÍA. PUES LA CONSEGUIMOS. TIENEN QUE VER LO QUE HAY HOY. PORQUE TENEMOS MATERIAL NUEVO. HAY GENTE QUE... Y ESO. Y TAMBIÉN EL CASO DE LA MUJER QUE MURIÓ. DESPUÉS DE DAR A LUZ A SU BEBÉ. PUES ELA ESTÁ EN UN PROCESO IMPORTANTE ESTA NOCHE. QUE PASÓ EN LOS TRIBUNALES. Y ESTAMOS DÁNDOLLE SEGUIMENTO. PORQUE ESTE HOMBRE MERECE SABER QUÉ PASÓ A SU ESPOSA Y PORQUE MURIÓ. MUCHAS GRACIAS. ESTAREMOS MUY PENDIENTES. LUEGO QUE FINALICE REIMO Y SUS AMIGOS. PASAMOS AL PRÓXIMO ESTUDIO. AQUÍ EN TELEMUNDO. CON JAY Y SUS RAYOS X. DE ESTRENO AL ESCENA. PASAMOS AL MENTIER. AQUÍ EN TELEMUNDO. PASAMOS ELECTRA. PASAMOS AUTOMATICON ELECTRA. PUEDES LA PASAMOS UNA PEDA. Gracias por ver el video.